La Municipalidad de San Miguel de Tucumán hoy levanta el telón de cultura a través de una actividad, un programa nuevo que se llama Cultura del Aire Libre. Hoy comenzamos acá con música en los museos y tenemos tres propuestas simultáneas. Aquí tenemos jazz, ahora en este momento, en el Museo de la Industria Azucarera tuvimos folclore y tenemos en Casa Belgrariana Solar Histórico, tango. Diferentes propuestas para los vecinos. Todo el verano se va a extender este programa y la modalidad va a ser publicitar a través de redes y de ahí el vecino que esté interesado se inscribe en la página de la subsecretaría y nos pide su reserva, el espectáculo que desea concurrir y nosotros después le confirmamos. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ha trabajado responsablemente para poder hoy brindar música en los museos municipales. Realmente estamos muy conformes por la responsabilidad que puso el vecino de San Miguel de Tucumán en concurrir y respetar los protocolos. Y bueno, de esta manera sabemos que lo estamos ayudando los artistas tucumanos, sabemos que estamos ayudando a todo lo que hay detrás, el sonido, los plomos, toda la industria de la cultura. Que es la gran apuesta del Intendente Germán Alfaro de seguir apostando a la cultura en el municipio de San Miguel de Tucumán.